Sí, la verdad que sí. Son años... A ver, ninguna novedad que diga que estamos en un momento difícil del país. Yo siempre creo que en los momentos difíciles también hay oportunidades, hay que verlos desde ese lado. ¿Qué es lo que más me preocupa? La contención social, que la gente esté bien en el país, eso es lo más importante y lo más preocupante. Después paralizaron una obra, eso es una cuestión que puede tener otro trasfondo. En realidad la cuestión social es la que más nos preocupa a todos, que la gente esté bien. Por lo demás creo que de alguna manera los intendentes, los gobernadores, el presidente, buscaremos la forma de continuarlo, de terminar lo que quedó pendiente, digamos. En nuestro caso hay poco pendiente, pero de obras. Nos quedan terminar algunas cosas, pero la verdad todo, la verdad que por suerte controlado y calculado. Pero digo, nos preocupa eso, queremos ver cómo va a salir el país, cómo va a funcionar todo esto. Porque la verdad que el presidente ha arrancado hace poquito su función. Y bueno, hay cosas que llevan tiempo, no un gobierno nuevo. Y bueno, esta renegociación de deuda que nos condiciona tanto. Digo, bueno, estamos todos, creo, un poco a la espera. Creo que los intendentes cuando nos juntamos, cuando hablamos entre nosotros o con algún gobernador, creo que el planteo es el mismo. Estamos viendo a ver cómo evoluciona todo. Pero la verdad que con esperanza, tratando de ponerle optimismo y de buscar la forma de hacerlo mejor por nuestro pueblo. Por supuesto que sí, siempre tomando como horizonte el discurso, donde uno trata de resumir en pocas palabras, en pocos minutos, todo lo que se ha hecho a lo largo de ya estas dos gestiones. Una primera concluida y una casi casi en marcha y a estrenar, si se quiere. Si tuviéramos que compactar los principales logros y los principales proyectos, hablar de obra pública, hablar de salud, hablar de educación, ¿qué nos podrías decir? Mirá, para mí las cosas, es muy difícil ponerle un valor. Es cierto, uno por ahí piensa en 50 calles de asfalto, en un pueblo que tenía 118, suena muy fuerte, ¿no? Pero para mí es igual importante, o no sé, igual o más importante, por ejemplo, el elevador que pusimos en la Traffic para discapacitados, que anda en una silla de ruedas. ¿Por qué? Porque, bueno, las calles están muy buenas, uno puede transitar, puede andar con la silla de ruedas también, puede hacer un montón de cosas, pero eso era fundamental. Entonces, ponerle un valor a una cosa, a ver, la reforma que hicimos en el hogar de ancianos, en el hospital, es muy difícil, como verás, hacer una síntesis, tal vez fue muy largo en el discurso, pero digo, por suerte surgieron muchas cosas lindas, y seguramente me he olvidado de algunas, seguramente, pero digo, por suerte se dieron muchas cosas lindas. Yo no sé cómo realmente ponerle un valor a cada cosa, ¿no? Creo que cada uno lo vive distinto. Por ejemplo, hay muchos papás que les tocó que su hijo vaya por primera vez al jardín nuevo, y tienen grandes recuerdos, a lo mejor, de eso, ¿no? Se inauguró el jardín, y bueno, nos vamos a acordar que va a ser la primera promoción que estuvo ahí, y para ellos va a ser fundamental. Y para otros lo será, como decíamos, el elevador, para otros las calles de asfalto, para otros la vereda, y para otros alguna otra gestión que se haya hecho desde la muni, que no tenga que ver con obras, ¿no? Hay cuestiones culturales que para mí también son muy profundas, ¿no? Creo que eso lo evalúa la gente, y la gente es la que decide, creo que es lo más importante de cada gestión. Muchas veces uno se sorprende porque la gente valora cosas que a lo mejor uno no les dio tanta trascendencia. En la gestión pública, el municipio es el primer eslabón, lo decíamos además, en las localidades pequeñas está el mano a mano con el intendente, no solamente desde aquí, desde la sede municipal, sino en la calle, en un comercio, donde se pueda encontrar al intendente, se produce esta charla informal donde también se piden cosas. Y no solamente para nosotros aquí como vecinos, sino también para el afuera, para la proyección al visitante, aquel que viene de la región. Hace muy pocos días, aunque parezca que fue hace mucho, hemos tenido un espectáculo realmente muy importante que ha concentrado no solamente aquí a los levallenses, sino también a gente de la zona. Si tuvieras que invitar a alguien de la región a venir aquí a General Levalle con sus espectáculos, con sus espacios culturales, con sus obras públicas, ¿qué nos podrías decir? Bueno, me pasa que por ahí la gente que viene a Levalle ve distintas cosas. Uno por ahí cree, para mí, uno de los lugares más lindos de Levalle, por ejemplo, es el lago. ¿Por qué? Bueno, porque para mí es lindo desde el lado que lo mire. Pero por ahí hay gente que viene y le llama la atención un montón de cosas. Desde que reaniga con nuestras diagonales de la plaza, hasta otro montón que le llama la atención la cantidad de árboles, una persona que vino ahora hace poco. Cada uno le encuentra otro atractivo distinto. A mí me gusta, mi pueblo. A ver, para mí no hay mejor lugar para ir a Levalle, yo lo repito siempre y estoy convencido. No es un decir, digamos. Realmente para mí los pueblos chicos tienen esto que vos decís, que es la cercanía con el intendente, el hecho de encontrarlo en la verdulería, en el kiosco, y poder hacerle una pregunta, digamos. No todos tenemos la chance muchas veces de hablar con un presidente, de hablar... Muchas veces nos pasa a los intendentes que no tenemos chance de hablar cara a cara con un presidente, con un gobernador. No porque ellos sean malos y no quieran atendernos, sino porque en realidad, imagínate, por ejemplo, Córdoba tiene 427 municipios. Ya si el presidente tiene que atender a los 427 o el gobernador, ya es un problema. O sea, no le alcanza uno por día, no le alcanza un año. Entonces muchas veces no tiene uno la chance. En los municipios sí la tenemos. Y eso es una obligación que nosotros tenemos para con la gente, para lo cual yo también pido paciencia. A uno muchas veces le pasa que va por la calle y le hacen preguntas de las cuales no tiene muchas veces una respuesta instantánea para dar. Pero la respuesta más difícil es cuando a uno le piden trabajo y es re difícil decirle que uno no puede sumar más gente porque si no, no puede pagar los sueldos en la Muni si suma gente indebidamente. O cuando a uno le piden una casa y la verdad está construyendo pero no van a ser suficientes, hay que construir más porque faltan unas cuantas casas en el valle y uno sabe que van a ser insuficientes. Entonces esas son las respuestas más duras, las que uno no puede dar instantáneamente. La función pública tiene cosas muy lindas y tiene cosas muy ingratas con toda sinceridad. Hay mucha gente que por ahí no comprende que uno no puede hacer determinadas cosas. Pero es parte de la función que nos toca y es lo que tenemos que soportar a los que quisimos ser intendentes. Así que hay que hacerlo con una sonrisa tratando de explicarle a la gente el por qué sí y el por qué no. Y fundamentalmente creo que pidiendo disculpas cuando metemos la pata. Digo, acá todos nos podemos equivocar y estoy seguro que nos equivocamos muchas veces y no lo hacemos queriendo. La verdad que es el trabajo diario nuestro de cada día.